El Campeonato Estatal Selectivo de Físico, Constructivismo y Fitness Chiapa 2018, organizado por la Asociación de la Especialidad con el aval de la Federación Mexicana, ya tiene a los representantes que viajarán este fin de semana al Nacional en Guadalajara, Jalisco. Los representantes chiapanecos para participar en este Campeonato Nacional a realizarse del 22 al 24 de junio son Ricardo Reyes Grajales, Sergio Méndez Ríos, Manuel de Jesús Alegría Morales y Giovane Seituno León. También se suman Marisol Castañón Gómez, Ana Gabriela Jiménez López y Selena Ramírez Alvores. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Las tres selecciones de Chiapas que tomaron parte en el Campeonato Nacional de Fútbol 7 regresaron del puerto de Acapulco, Guerrero, donde destacó el tercer lugar en la rama femenil, mientras que en el sector varonil el conjunto de Rodo FC terminó en el quinto lugar general. Ya en su participación a nivel nacional, el cuadro chiapaneco pagó el ser novato y se quedó con el quinto puesto, destacando que sus jugadores se foguearon para próximas eliminatorias. Mientras que en la rama femenil los resultados fueron mejores, ya que las jugadoras de Tapachula aprovecharon lo embalado del título que consiguieron hace unas semanas y de esta manera les alcanzó para ir dejando a varios equipos en el camino en este Nacional, pero al final solo pudo regresar con el tercer puesto general. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La directiva de los clubes guacamayas de Palenque y Olmecas de Tabasco llevarán a cabo este jueves a las 17 horas en el Estadio Luis Ansaldo Arroyo de Palenque, un juego de exhibición entre estos equipos. El objetivo es llevar a la afición chiapaneca un espectáculo de calidad. Cabe recordar que el equipo que dirige Miguel Solís Castillejos viene de barrer la serie en casa ante cañeros de Cádenas Tabasco por pizaras de 1-0, 9-1 y 1-7 y eso lo tiene motivado para enfrentar este amistoso que sirve a los jugadores de fogueo de cara a cumplir con la décima serie de la liga tabasqueña. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. La Asociación de Tenis del Estado de Chiapas y el Club Campestre de Tuxtla Utiérrez llevarán a cabo del 22 al 24 de junio en las instalaciones del mismo club, la Copa Campestre 2018, la cual forma parte del circuito estatal de tenis. De acuerdo con la convocatoria lanzada por la ATEC, la competencia se desarrolla en la modalidad de singles A varonil, B, B veteranos, C, C veteranos, D mayores, D menores y 10 menores, así como femenil A, B, C, D mayores, 10 menores y mixto en tenis 10 y tenis 10 minis. Al final del evento, el comité organizador premiará al campeón y finalista de las categorías mayores, en tanto que para los minis otorgarán reconocimientos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. ¡Gracias!